Es muy doloroso recordar que en una ocasión, cuando regresamos a Centroamérica, paseando por un parque fue interceptado por miembros de pandillas. Yo iba con mi hija y fuimos víctimas de un atraco y lastimosamente mi hija fue víctima de violación sexual por estos miembros. Como les repito, siempre andan armados. Me pusieron boca abajo y con el pie en la cara. Si así algo me iban a matar e iban a matar a mi hija. Así es que eso me detuvo a actuar, aunque no a la vez todavía. No sé si hice lo mejor quedándome sin hacer nada o no sé qué hubiese pasado si hubiese actuado. Tal vez no estaría acá gozando de la vida y resolviendo todos los problemas que hemos resuelto. No sé, pero es frustrante al ver que atentan contra la integridad física de la familia, mucho menos de una niña. Y decidimos en ese momento que no podíamos vivir porque podíamos ser víctimas de la violencia. Así es que decidimos comprar boletos de avión para viajar hasta acá a España y con toda la familia venirnos para acá. Porque pensamos que aquí iban a darles la protección que necesitábamos para poder salvar nuestras vidas y vivir una vida tranquila. Gracias a Dios está muy bien. Tiene su vida normal como cualquier otra niña, pero sí necesitó mucho apoyo de parte de nosotros. Y psicológicamente tuvo mucho tiempo de tratamiento y pensamos que no iba a salir de esto, pero sí. Jonathan y su familia han pedido asilo en España. A la mayoría de las víctimas de Maras se les niega el refugio. Es hora de cambiar esta realidad. Firma en maraslaserie.com